¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están en su casa? Espero que estén increíbles Los saludo con todo el cariño del mundo y les doy la bienvenida a mi canal Clavo at Home Estoy súper contenta porque ya son más de 500 suscriptores Estoy feliz, les doy las gracias por ese apoyo Espero que sigamos creciendo para que yo pueda seguir haciendo estos videitos Para darles datos de cómo venir a Estados Unidos de vacaciones, qué lugares conocer Y también algunos datos sobre migración Ustedes saben que yo no soy experta, ni soy abogado, nada de eso Pero hago lo que puedo investigando Y todo lo que yo hablo en este canal está basado en mi experiencia O también en cosas que yo misma he ido investigando O sea, información que yo he ido sacando de páginas oficiales Eso se los he comentado en otros videos Porque la tarea al final es de todos Yo los invito también a ustedes, que si ustedes tienen el deseo De dar ese paso, de emigrar a otro país Ya sea a Estados Unidos o cualquier otro Es importante que ustedes investiguen Desde primera fuente Porque que nadie les venga a vender la pescada, la pomada, como decimos en Chile Que ustedes sepan, oye, esto es real Que no los engañen, que no tengan que pagar plata Que no lo estafen, porque también hay mucha gente aprovechadora Ahora, yendo al grano En este video yo les quiero dar algunos lugares, algunos sitios Donde pueden buscar trabajo aquí en Estados Unidos Sí, porque eso es una de las cosas que más me han preguntado Y de verdad yo los quiero ayudar con esa información Así que, bueno, vamos Vamos a ver dónde, 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 díganme Aquí va la información Antes de comenzar, les quiero repasar rápidamente Los tipos de visas de trabajo disponibles Las visas de trabajo son las H1 y H1B1 Que son visas como para profesionales Para personas o personas que tengan una alta especialización Y que la puedan demostrar Y que puedan encontrar aquí una oferta laboral De una empresa que actúe como sponsor Ya, que les tramite la visa Esas visas yo les voy a dejar estos sitios web Que son sitios web muy conocidos y confiables Aquí en Estados Unidos El primero va a ser Indit.com Se los voy a dejar aquí Y también en la descripción del video En estos sitios ustedes pueden ir buscando trabajo Buscando ofertas laborales También lo pueden hacer directamente Construyendo su propia base de datos De posibles empleadores o empresas Donde a ustedes les gustaría trabajar Pueden ser grandes empresas O también medianas empresas Ustedes tienen que, la tarea es de cada uno Googleando y buscando Dónde podría encontrar yo trabajo Según mi perfil profesional Y a continuación les voy a dar algunas páginas Que están más orientadas Hacia los hispanos ¿Ok? O sea, para personas bilingües Así que estas pueden ser muy interesantes Para quienes ya tienen algún manejo de inglés Está la página hispanicjobs.com También pueden buscar en hispano.com Y en la página latpro.com Me gustaría hacer hincapié en una página Que me pareció súper interesante No sólo para búsqueda de trabajo en Estados Unidos Sino que en otros países del mundo En otros países desarrollados Y esta página también tiene muchos tips Y muchos datos Como para que ustedes vayan armando su currículum También lo que tienen que saber Cuando van a buscar trabajo en el extranjero O sea, no es meramente un buscador de trabajo Sino que también es una página En que ustedes pueden encontrar mucha información Sobre esta nueva aventura De buscar trabajo en el extranjero Y esta página es Ihypo.com Así que los invito a visitar Estas páginas web Que les acabo de recomendar A buscar sus oportunidades En otros lugares del mundo Y a no desanimarse Porque tal vez envían un currículum Y no reciben respuesta inmediata A insistir A ser perseverantes Y determinantes En este sueño Para que se pueda volver realidad Para quienes no cuentan Con un título profesional universitario Tal vez cuentan con un título técnico O quienes no tienen Un nivel de inglés tan avanzado Los invito a ver sus opciones A través de las visas H2A y H2B Que son visas de trabajo temporal Aquí en Estados Unidos La visa H2A Es para trabajo en la agricultura Y la H2B Es para trabajo no agrícola Y que está más bien vinculada Con la industria de la entretención De las vacaciones O sea, hoteles, restaurantes Centros de esquí Por ejemplo, para el invierno Parques de diversiones Parques temáticos Y también También está disponible Para algunos oficios Asociados a la construcción Y al paisajismo Así que puede ser súper interesante ese camino Yo tengo otro videito Que se los dejo aquí Que habla sobre esa visa Hoy les voy a dar Los datos más interesantes Sobre esa visa Porque son Un listado Sobre algunas agencias Yo les hablé en el video anterior Que había que postular a través de agencias O buscar cada uno en su país Bueno, yo me di el trabajo Busqué y encontré un listado publicado En la página oficial De la dirección como del trabajo Y en Estados Unidos Y encontré un listado muy grande Con distintas agencias En Estados Unidos Y en distintos países de Latinoamérica Y también incluso Por ejemplo En Sudáfrica Pero Para quienes me están viendo Desde Chile Que es mi país de origen No encontré Ningún Ninguna agencia en Chile Por ejemplo Tampoco encontré ninguna En Uruguay Ni en Argentina Entonces Lo que yo hice fue Buscar Ir a cada agencia Que está aquí en Estados Unidos Y buscar sus sitios web Me di cuenta Que muchos sitios web Tienen incluso La opción De un link Para que ustedes suban Su currículum Para que ustedes Llenen Un formulario Indicando a qué se dedican Y puedan Entonces Postular Aplicar Algunos de esos puestos de trabajo Que estas agencias Tramitan Para grandes compañías Aquí en Estados Unidos Que han solicitado Aquí al Departamento de Inmigración Cierta cantidad de visas Para trabajadores Que no han podido encontrar Aquí en Estados Unidos No les puedo dar aquí En el video Cada sitio Porque son Muchos sitios Así que la tarea Va a ser de cada uno Meterse estos links Buscar ahí Las opciones Y si se puede postular o no Pero yo sé que En varios de ellos Si está esa opción De aplicar Directamente en esa página web Les quiero Dar el siguiente consejo Por favor Escúchenme Porque es importante Que ustedes Protejan su información Privada Sus datos Nunca 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 Ingresen Números de tarjetas De crédito De sus cuentas bancarias Yo los sitios Que les estoy dando Los saqué directamente De un listado oficial De Estados Unidos Por lo tanto No debía saber fraude Ni nada por el estilo Pero yo No me puedo Responsabilizar De cómo actúa Cada una de esas agencias Porque no las conozco Es información Que yo saqué De internet Ok Es información Que yo he buscado Por mis propios medios Pero yo No tengo ningún tipo De relación Con estas agencias No los conozco Jamás he hablado Con ellos Como les digo Es información Que yo descargué De una página web Así que bueno Chiquillos Esa ha sido La información Por hoy Espero que les haya Quedado clara Yo sé que No es tan fácil Es mucha información Que procesar Pero les recomiendo Que se ordenen Que se hagan un listado Un checklist Primero Sacar pasaporte Que es lo más importante Tener pasaporte al día Los empleadores Empezar a buscar trabajo Anotar las páginas Que yo les estoy dando Hacerse un excel Donde van poniendo Las páginas web Donde van a buscar Ir Viendo las ofertas laborales Ir tachando Ya postelear este Postelear esta otra Súper importante Es el currículum O sea Háganse Su currículum En inglés Hay un montón De sitios web Donde muestran Formatos de currículum De cómo hacerse Un currículum Acá Al estilo Como norteamericano Así que yo también Les voy a dejar Un par de links De sitios Con formatos De currículum Pero lo más importante Es que tengan El entusiasmo La motivación La vehemencia De que quieren Venirse a Estados Unidos A trabajar y estudiar Y todo va a salir bien Así que eso ha sido Mi video chiquillos Espero que les haya gustado El video Que les haya sido De mucha utilidad Les dejo un abrazo gigante Mucha fuerza positiva Mucha suerte Y éxito En sus proyectos En esta búsqueda laboral Y no olviden Suscribirse A mi canal Activar la campanita Para que les notifique Cada vez que yo hago Un videito nuevo Con nueva información Con nuevos tips También los invito A darle like A este video A compartir Con su familia Y sus amigos A todas las personas Que les gustaría saber Más sobre esta información Y seguirme En otras redes sociales Porque no Aquí también tengo publicado Mi Instagram Y mi TikTok Donde hago por las locuras Pero bueno Está bien De algo Y que hay que disfrutar La vida también De algo Hay que reírse Así que bueno Los dejo Les doy un abrazo gigante Cuídense mucho Y nos vemos pronto Chao 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 Gracias por ver el video.